Saludos, mi nombre es el profesor Carlos Figueroa Quintana y en esta ocasión le enseñaré cómo podemos crear un círculo que tenga la mitad de un color y la mitad de otro. Para eso me voy a dirigir hacia las herramientas geométricas y entonces allí dejo presionado sobre el rectángulo, hago clic con el mouse, dejándolo apretado, va a aparecer entonces un submenú. En ese submenú hay una opción que se llama Ellipse Tool. Esa es la herramienta para dibujar círculos. La selecciono y entonces presiono Shift en el teclado y con el mouse voy dibujando el círculo. Una vez tengo el círculo ya del tamaño deseado, pues entonces voy a soltar y entonces tengo mi círculo, el cual ahora voy a proceder a cortar por la mitad. Para yo dividir ese círculo voy a estar utilizando la herramienta de las tijeras. Esa herramienta está aquí en el borrador, dejamos apretado con el mouse y entonces se abre un submenú. En ese submenú tenemos Scissors Tool, que sería la herramienta de las tijeras y como ustedes ven el círculo está compuesto por cuatro puntos, arriba, abajo, izquierda, derecha. Si yo quiero partir entonces ese círculo horizontalmente, pues voy a hacer clic sobre ese primer punto, luego presiono Shift y hago clic sobre el segundo punto. Ahora, con la flecha negra, voy a seleccionar la parte de arriba, le asigno entonces un color y luego en la parte de abajo puedo asignarle un color distinto. ¡Gracias!